La Estrategia de los Nidos Milibres La Estrategia de los Nidos Milibres La Estrategia de los Nidos Milibres Sabemos de que ha habido una fuerte migración, hemos tomado todos los espacios posibles y de desarrollar obviamente la lengua indígena originaria en contextos urbanos. La Estrategia de los Nidos Milibres Solo hemos tenido unas cuantas charlas con las abuelitas, los cuentos que ellas cuentan son cosas, leyendas, cosas que no vas a encontrar en ningún lugar más que con su sabiduría. La Estrategia de los Nidos Milibres 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 Nosotros estamos empeñados en formar a nuestros niños y niñas en esta primera infancia, niños que conozcan sus elementos culturales, de tal manera que al recuperar la lengua también recuperamos o hablamos de su salud, hablamos de su alimentación, hablamos de sus derechos. Es decir, es un desarrollo integral que nos venimos realizando.